La calidad 5 estrellas sonido cacabricho Con sabor a cacabricho Cacacabricho Cacacabricho O sea, 5, 4, 3, 2 Bueno pues tanbe la familia esta noche Queremos agradecer a toda la canción que nos sintoniza En este programa super, pero super especial Señoras y señores Esta noche vamos a iniciar como Dios dice Con el ritmo y el sabor de la nueva era de los sonidos en Puebla La sangre nueva La gente que nos ve nos sintoniza buenas noches Vamos a iniciar señoras y señores Hoy con nosotros unido Rumbane Señoras y señores vamos a iniciar ahora Esperando que pasen un momento super, pero super especial Hoy sonido Capricho les desea Una feliz navidad Y un prospero año nuevo Para toda la gente bonita que nos sintoniza Amante de los sonidos en Puebla Y amante de la buena música Iniciamos señores y señores Esta super ocasión Ok, 5, 4, 3, 2 Con del millo y amador Las cumbias van a bailar Bueno pues son mis coñeros Saludos Esta noche para el sonido emisor Presente canal de la cuarenta y cinco De Xolo Tlaxcalo contigo Siempre Capricho gracias Saludos para el famosísimo Johnny Saludos para mi esposa Tiana Tiana Paredes Desde su esposa flaquito Segundo Y toda la gente que nos acompaña Buenas noches Apenas estamos iniciando En esta super ocasión Para la gente que nos sintoniza Esperando que pase un momento Super pero super agradable Hoy toda la actividad de Texcoco Que quedan invitados amigos Unideros a la hua de Rodolfo y María Con sonido enigma Sonido oso Jorge Frausto Nativitas Texcoco 6 de enero Buenas noches Un saludo para el chino Y el pancho de esta noche Bueno pues saludo caballeros Ya como estamos despidiendo Este bonito año Hoy gracias a ustedes Este año Pues conocimos a mucha gente bonita Muchos lugares de la República Mexicana Así es que vamos a poner esta noche Los temas Los temas que más sonaron en el 2017 Saludos desde Longwick, Texas Para la bellísima Angélica Bonita noche Ya llegó toda la bandota De Mudanza Ruiz Reportándose esta noche Vamos a recordar los temas sabrosos Un tema que dice No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti De tanto llorar Señoras y señores Vamos a iniciar con toda la banda Y toda la raza sabrosa Que nos ve esta noche Para Producciones Lupita Sonido Vinzor Saludos para el famoso Yair Un saludo para la organización Rosa Desde Querétaro Próximo Aniversario Samurai En la Conga 25 de Diciembre Señoras y señores Continuamos esta noche Capricho Ya la derramé por ti Sabroso Viene la rola Un saludo para esa guanita Que ya se va a dormir Hasta la colonia Primero de mayo De parte de su hermano Mario Y viene el ritmo sabroso Y a un momento que no pienso en ti Dice Esta noche es súper especial Y viene el ritmo Olvidarte Iniciamos buenas noches Salud Mira que rola Se llama Rebozare mi amor Y pasta de azcana en cinco Y el cómpodo Sabón ¡Humbo! Saludos para Pumita Todos los mongarillos En la veinte Y luego menos cuatro ¡Ay, güey! ¡Saludos! Saludos para La sedomanía Toda la sedomanía presente Se lo siente más Sabroso Saludos para el famoso Johnny Que ya nos acompañe esta noche Para mi hermana Jimena Ya tengo acá Escribí Saludos Escucha que rola Se llama Te buscaré Te buscaré Te buscaré Mi amor Pagando por el mundo Así iniciamos Buenas noches Llorándote Felicidades Ante Capricho Mi carnalito Juan Carlos Y viene la rola ¿Cómo se llama el tema? Colombia No me quedan más lágrimas Ya la derramé Saludos para Un saludo para la Ketufli Ya presenta esta noche La bellísima Cari La gente de Cuapalco Ya presenta esta noche Tu momento en el viejo Es Edwin Matos Gaspar de Payaco Las cantidades a la bella Producción Esquimba En la 116 Manhattan New York New York Iniciamos Extraño tu cari Saludos Besos que sean felices Mira que rola Manos saludos a Ciudad Juárez De parte de Diego Carlos Y toda la familia Muñoz Mira como iniciamos Se llama Te buscaré Éxito de 2016 esta noche Así es como iniciamos Cumbia Saludos para El Miss El famoso Johnny Y el famoso Tripas Que correteo Sabó Mira para toda la banda sonridera Desconocidos de la Rusia Ese es Daniel Elcebas Soy de Capricho Soy de Perrón Gracias Para todos mis chambacos Desconocidos de la Rusia Sabó Sonido tropical esta noche Panamá Melchor El show campo Estado de México Ya presenta esta noche Desde Alabama Toda la gente que nos acompaña Reyes Hugo Mira que rola Te llamaste a buscar ahí mi amor Pagando por el mundo Llorando Y mi vida la toga Llamé por ti Mira que rola Saludos Saludos esas son Y ayer De parte de Nucalpan Saludos a San Pizarro de la Sala Para el vuelo chino El famoso Camilán Y para el famoso Manolo Es el Freddy que te escucha Una vez más Extraño tu caricia Tus besos me siempre Y viene con la voz de huevos Esta noche Para Rod y Kokomari Yo soy ese Lenny Siempre con Ken ¿Saben? Viene la comida sabrosa Desde San Pablo Salinas Estado de México Esa Pueblita la Bella El famoso Irra Ya llegó esta noche Ya llegó el famoso Pumbo Y su amor hermosa Joana Su pequeño Junior La hermandad sonidera Interactivos plus Divas majanteras De Pueblita y Tlaxcala Para los únicos auténticos Y originales Primos Hernández de Martolito Desde Toluca en la Villa Ya presentes la Morena Del Mercado Morelos Para sus peques Rayan Hay de Jonathan Zona Sur Y se Se llama Te buscaré Mi amor Ya presentes esta noche La Morena Del Mercado Morelos Para sus peques Rayan Hay de Jonathan Zona Sur Y se El Chango Le dijo a la Mona Llegó a la banda Me chingona Para las chocosas El enano El Toyota El famoso Seria Brandy Siempre con quien Y se Ahí está Para el My Club Que es presente Con quien Mira que rola Se llama Te buscaré Mi amor Así es como Iniciamos Buenas noches Ahí viene sabor Un día Para todos Los novineros De Argentina Y eso va el horror Esta noche Para la familia Bastard Calderón Buenas noches Esta noche Ya sobre el tema Se va Bueno pues Damas y caballeros Esta noche Un saludo Para San Luis Potosí Royal MBD Y toda la banda Que nos acompaña Togluquita la Bella Saludos desde la Rusia Un saludo para Laurita El famoso Jerry Que ya se van a casar Muchísimas felicidades Desde Chiapa Saludos Toda la gente Que nos sintoniza Esta super ocasión Saludos Lideros Salinas Desde Togluquita la Bella Saludos para El chino Sánchez De Olivar El conde De su barrio Que lo respalda Un saludo Para Roberto Beto Tobar De Nocampan Siempre en la Arragón La Puebla Y con sonido capricho Muchas gracias Esta noche Super especial Bueno pues Caballeros Continuamos esta noche Checo y Paco Sonido Canabistas Malhuique Wisconsin Saludos para Los Huesos Y toda la familia Martínez Esta super ocasión Para la pequeña Yamilé Saludos para Ricardo Con mucho permucho Amor de parte De Magallina Saludos para San Juan Del Río Querétaro Toda la parte Que nos acompaña Esta super ocasión Movimiento Naranja Y toda la gente Que nos acompaña Simplemente esta noche La sangre nueva De los zorritos En Puebla Que suenen Por ocasión Un tema Que nos dice Iniciamos con los temas Perrones Saludos para La familia Martínez Desde Trutepec El famosísimo Peser Este Para Nelly De Azolco Puebla El famoso Tacho Desde Los Cabos Baja California Sur Saludos para Tus dos amigos Siempre con Sonido Fantasía Sonido el más Pequeño De Damián Y Ale Saludos para Los vecinos Chulos De La Alto Sonido el papi De La Racon La Puebla Ya presentes Saludos para La familia Caso Para el famoso Ángel Desde Tehuacán Puebla Con el sello Perrón De la casa Esta noche Un saludo Para los rebeldes De hierro De bosques De Manzanilla Para la bellísima Y Laura Que está con su Maruca Para el muñeco De Zapasalsa Y toda la gente De SLP Mande sus saludos Saludos para Jonathan Zapatasar Toda la gente Saludos para El Spiner Que ya se está durmiendo Comenzamos con La Cumbia ¿Y quién llegó esta noche? ¿Sabe? ¿Quién era la cumbia? ¡Cabó! Cumbia ¿Y ya ha llegado quién? ¡Cabó! ¡Qué puro movimiento! La sangre nueva De los sueños en Puebla Saludos para El Sniper Que ya se está durmiendo ¡Ey! Saludos a mi mami Guadalupe Gidón ¡Ya! Que está feliz Por su primer nieto ¡Sabón! Y yo, Eduardo Me pica mi coca Sonido carisma Y sonido pinzón ¡Sabor! ¿Y ha llegado qué? Se oyen los cueros ¡Sabor! La caja y tambón ¡Mira qué rola! Y ahora tú bailas ¿Cómo qué? Con ritmo y pasión Viene tema suave Saludos para mi carnala La Mara Galván Hasta Tailandia Y toda la gente que nos acompaña Para Marvín La Voz Disco Móvil Matanseda Toda la puerta de Hidalgo Chicos domineros Organización Quimhuac Leyendas vivientes Que vuelva a sonar Al Huaca y su chica Mucho sabor Sabón Saludos desde Guerrero La caja y tambón José Eduardo José Eduardo Ya presentes Ahora tú bailas Esta noche Con ritmo y pasión Un saludo super especial La familia Ramírez Moreno De Guadalapana Y son chica y tambón 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 Toda la gente de la Guadalupana Sale Sale Sabor Camila Camila Toda la familia Ramírez Moreno Mira que rola Un saludo para VTE Guerrero Oaxaca El famoso Yayo Sale Los músculos Los músculos Del santo Para la familia Reyes Cadena Escuchamos desde Ciudad Sedan Sale El famoso HL Israel Mira que hoy nos acompaña Ya ha llegado la cumbia Llegó la cumbia Sabrosa Viene el ritmo Ha llegado la conca Con ritmo y sabor Lleva los cueros Ya le dejaron las recesiones Los guerreros De Zapamito Atlas Alpa Chalco Chalco siempre Siempre sonido capricho Los famosos guerreros Y ahora tú bailas Sabón Con ritmo y pasión Saludos para mi amor José Manuel Y el peque que lo amo Desde el Estado de México De Robus González Sabón 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 La caja y tambón Ha llegado la cumbia Ha llegado la cumbia Ahora tú bailas En los portales Ciudad de México En Chepas Puro Barrio Suena 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 Los cueros Un saludo para el chapín El famoso cabacho Chango niños Arcoíris Que pega La presencia esta noche Para la mujer más bonita Mi plaquita 100% amor Sonido capricho esta noche Saludos para Los culachas El de Alcana Los pelones del perro Pura SLT 13 Puebla Saludos Para mi amor Alejandra De parte de Javier Montes Por mucho pero mucho Amor Tiempo Viene para Nay De la Margarita Saludos Ha llegado la cumbia Viene el ritmo Esta noche para el snob Que quiere capricho bailar El famoso snob Saludos Y viene la cumbia Para Estrellita Que la amo mucho Sabor Mucho pero mucho amor Te pica mi coca Saludos para Patras Chuecas Pica el tambor Hay que hablar Se oye en los cueros Saludos a Daniela Que es el amor de mi vida Saludos Hay perdón Con ritmo y pasión Échale Sabor Siempre capricho esta noche La familia Montiel Le anipan La ya presente Por favor No hablaste con la salsa Adherida a tu pie Medioblos locos Ahorita la podemos Sale Al WK SLT Tiene ritmo Se va la cumbia Ya se va Viene para Iván De la Guadalupana Que ya está bien jarras Y no invita Famoso Juanito Famoso Juanito Para la gente De Toxtepec Oaxaca Para amigo Gustavo Hasta Hidalgo Pargo Se va Se va Se va C-C-C-C-Picho Ay wey Bueno pues señores y señores Continuamos este año Y gracias a ustedes Que nos hicieron Trabajar Pero mucho Saludos a Hidalgo Del Barrio 6 Desde Chicago Lions Feliz Año Nuevo Para Oscar Y la gente que nos saluda Carmen Beatriz Alejandra Galicia Sabor de esta noche Para Robert Saludos para el amor De mi vida Londra De parte del matador Saludos hasta Tecate Baja California Para el chino Para mi niera Gabriela Guadalupe Para el famoso memo Para Nay 100% Samurai Llano de los luceros Madre esta noche Ahorita la ponemos Bueno esta noche Vamos a continuar Esta super ocasión Para la gente Que nos acompaña Vengan a la ahorita Esta noche Quien sabe Que le están haciendo A la ahorita Bueno pues señores y señores Vamos a continuar Este programa super especial Con los temas Que hicieron éxito Al dos mil Dos mil diecisiete Es bonita Y es bonita Y la beso La gaga Señoras y señores Continuamos con los éxitos Esta noche Un saludo para El cabeza de cotonete Que están tragando En el jale Bueno pues provecho Continuamos con los saludos Perrones para el amor De mi vida Ángela Alonso Y mi pequeña princesa Monserrat Desde León Guanajuato Con la música Con la música sabrosa Hoy hay es bonita Cumbia ¿Sabes? Y dice la cumbia ¿Cómo dice? ¿Sabes? Un beso para el panda Ea Y la chuleta Un saludo para mi porfis El famoso morado Marroquín Mata, viene rico, y viene la cumbia, ah hola, sale moito, saludos para la pingüinita de la cuarenta, a la tía justa, Elsa Camargo, saludos para el Roberto, San Juan de Río Querétaro, sale, sale, y viene la cumbia, un saludo para mi dulcecita, de parte de reno Ea, ea, eso es todo esta noche, vamos a bailar sabroso, con la cumbia mas verdolada, donde ya sabrás mi amor, vamos a bailar sabroso, con la vida hermosa, esmeralda, con mucho pero mucho amor, saludos para Fabi, Livia y Bel, almagras que ya están bailando, y gozando desde Chalco, siempre con saludo de capricho, sale, saludos para Chupasay, el Víctor desde Caledas, para Buenos Aires, Argentina, la bellísima Jessica, para mi hijo Edwin, Reyes Andrade, siempre con saludo de capricho, sale, Cintia en su cumple, felicidad a Cintia, para mi prima, Pati Cabezona, mama, para Jorge Suárez y la familia esa noche, para toda la banda cumbia en vera, sale, con la cumbia, con la cumbia de la perro de la laga, para Mariscos del Muñeco, otra cosa, Ixtapa Salsa, sale, mira como dice, ya, con la cumbia de la perro de la laga, para Mariscos del Muñeco, y toda la fe, sandaya, para Gabriel Aguadalupe, las caras y el Memo, las pequeñas cookies, de Huamacla, puro, puro chachalaco, el martes del pubu, y el famoso pubu, tiene rico, para un lancingo, El famoso Ixtipi, para el ping-pong, sale, viene el jubia, Sabe, baila cumbia de la perro de la laga, se llama la perro de la laga, para Marlén, extraños a Tamaguchi, ay wey, un día de la perro de la laga, baila cumbia de la laga, un día de la perro de la laga, viene con la voz de... Con la voz de niño, sí, organización intocables, de los Olips, Colombia chiquita, la famosa muñecota, usarlo para Luis Ramírez, que ya se quiere dormir, con guapo en el toco chicos, con el sonido Paco Querétaro, con el sugerimiento de iluminación Eduardo Sánchez, Ay pon Michoacán, ánimo capricho, sale, Se va la cumbia, ya se va, para la familia Andrade, Galicia, Esta ocasión super pero super especial, desde Ciudad Sedán, la gente que se va rumbo a Michoacán, muchísimo cuidado, para el sonido Paco Querétaro, y para su ingeniero de iluminación Eduardo Sánchez, para la famosa muñecota que nos acompaña, organización intocables de los Olips, desde Colombia chiquita, un saludo para Luis Ramírez, que ya se quiere dormir, pero no lo dejan, esta noche. Ah, que fondo esta noche, para toda la gente que le gusta la música colombiana, esta noche super especial, bueno pues vamos a continuar esta noche con los saludos, para toda la gente que nos ve y nos sintoniza, para el sonugo y toda la gente fantasmera que nos acompaña esta noche, vamos a dedicar ese tema a toda la gente majantera, fantasmera y toda la palmanía, vamos a continuar señores y señores con un fantasma, un fantasma, pero del amor. ¡Y ya está aquí! Vamos a bailar sanoros esta noche para toda la gente de Catepec, saludos para Disco D.K., Estado de México esta noche, para el sonido azul candela, en Bronx, y la candelita. Saludo para Mariela Mendoza de San Juan del Río Querétaro, ya estuvimos ahí este año, muchísimas gracias a la gente que nos estuvo apoyando, vamos a bailar sanoros el fantasma, el fantasma del amor. Iniciamos esta noche, para Caro y Menzi, y ya está aquí, Disco, viene la cumbia, Caro y Menzi, esta noche, para la pequeña Chessy, desde San Juan Mateo Atenco, con un quitar a la milla, hoy y siempre con quien, esta es una historia, una historia sabrosa, dile que regrese, ahí te habla, de una pareja, que están enamorados, esta noche los trabajadores, de G.M., desarrollos ya presentes, Naro, hoy siempre con el sabor de, un momento, sonido capricho, cumpliría, un accidente, y el novio, se llama el fantasma del amor, su ala salió, de su cuerpo, y al darse cuenta, esta noche continuamos, para toda la gente bolita, por ella, el tiempo pasó, ya no puede ir de más, para Citlaly Morales, la tiene que cuidar, de Alexis Macellar, Alexis Linares, ya presente esta noche, para el Pachanga, de Tabla del Pozo, de G.T.P., escuchando tu buena música, familia espinosa, en Atlántico ya, 100% de capricho, para mi esposa Rumi, que la amo mucho, y es lo mejor de mi vida, sonido ponchi, se acabó, Punky Mix, que te lo quita la bella, 100% de capricho, como se llama el tema, del fantasma del amor, así se llama, Saludos para el Pigüí, de su papel famoso muñeco, para la gente, de Coajimapa esta noche, para el Cochi, hasta el Cerezo, Saludos para la Mimosa, y la Hermita Zaragoza, ya presente esta noche, desde el Puerto de Veracruz, Niñer, Minas, famoso Cus, César Mujica, César, Xtenior, Las Calidades de la Villa, Organización Latin Brothers, San Martín, Exmelco en Puebla, pareja, tan enamorado, oh, 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 nunca imaginaron, Saludos para Andy, Andy Arellano, sufrí a un accidente, para Xochitl de Ocopulgo, por favor, Adel Xochitl, sueldo para Juan Flores, de Santa Mago, cuenta que había muerto, el lloro por ella, el tiempo pasó, ya no puede ir de más, y oh, oh, la tiene que cuidar, por eso es, el fantasma del amor, el fantasma que llegó, afiliado a su amor, vamos a entrar en el tema, de Rimbuda, el fantasma del amor, Juan Flores, Santa Mago, con Blanche con la cumbia, danza con lobos, puro capricho esta noche, desde Rimbuda, de parte del Freddy Mix, esta noche super especial, familia Reyes Andrade, especialmente para It Queen, más en el tema, olvídala, de los palmeros de esta noche, están enamorados, ahorita lo ponemos, para Marisa, que es mi jefecita, que en ese momento, sufriría un accidente, saludos para Chihuahua, y toda la cari que nos acompaña, para el panzón de San Pungo, y su esposa Susi, que la ama al cielo, y que a mí, con el peluso de Querétaro, sabrosos saludos, a mis tres a seis, a mí de amor, a ni mor, a polinda, al capricho, y de más, y hoy, la tiene que cuidar, por eso es, el fantasma del amor, el fantasma que llegó, a cuidar, a su amor, por eso, por eso, el fantasma, mira como dice la cumbia, el fantasma, el fantasma del amor, su corazón, ya se acabó, esta triste historia, el fantasma del amor, así se llegó esta noche, Canas Unidas 3, de primer nivel, Latin Brothers Villanos 13, Chicos Llamado, va a ser plus, San Martín de Exmelucos Puebla, esta noche, saludos, a mi esposa Saizy, amor, 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 la calidad, cinco estrellas, subido, carararapricho, con sabor, actúe, puebla, puebla, bueno, pues estamos caballeros, continuamos esta noche, es una especial, esa noche, esa noche, para comprecer a toda la banda que nos acompaña, para Lucía, que la quiero mucho, desde Papalocla, desde Tlaxcalita, la Bella, un saludo, su presencia para hasta allá, saludos para Sonido 10, 4, del Peñón de los Baños, en la gente de Ciudad de México, bueno, pues esta noche, queremos decirles, muchísimas felicidades, a la gente que nos sintoniza, para que pasen un año, súper, pero súper agradable, bueno, lo que reza del año, para toda la banda, del Pollo, hasta Brooklyn, gracias, bueno, esta noche, señoras y señores, vamos a continuar con el sabor, para la gente que nos ve en casita, en el trabajo, o donde quiera que nos esté sintonizando, para el pequeño de la zona norte, sonido elegante, bueno, pues señores y señores, continuamos con los temas románticos, esta noche, para dedicar a la parejita hermosa, un tema que dice, dile, pero dile que regreses, ya escuchaste este tema, ya lo bailaste, ya lo gozaste, esta noche, súper especial, se llama, dile, pero dile que regreses, ca, 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 capricho, saben, esta noche, dile que regreses, grupo ICC, vamos a bailar, como dicen, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, Díganme que la extraño Mira que te va Porque no me voy caminando Ni mucho menos en coche Porque hoy escuchando el mejor de la noche Siempre, siempre capricho Sale Freddy Para la chula De parte de la Mimi Para Sergio César El famoso Gus Desde C Vamos a bailar esta noche Para el amor de mi vida Andreita de parte de Agen 100% de amor Incamable Ay wey Que fuera 16 Saludos para los chicanos Del cambio para el proy Me tacho La burro puro poder chicano Y de quien ha llegado Sale Saludos para el marchas De Querétaro Feliz Año Nuevo Sacan la bailar capricho Sale Saludos para Mica Para los pañales Faltar su calor Y en las noches Ya no duermo Como dice el tema Saludos para el perro Sujalí Ixapaluca Año presente Vamos a ver la sabrosura Que la perdono Todo su ser Que es En verdad Ya no vuelvo mi amor Y haría lo que fuera Y haría lo que fuera Por ti Saludos desde Extengo Para un saludo para toda la bandota El pollo Desde Brooklyn Se atrascalita la bella El famoso Pollo Para Stevi Y el Pepito Y los marquitos ya presentes Siempre con quien Lo que sigo llorando Mi amor Te regreso en la racona Saludos A mis tres peques De parte de Aure Dime esposa Y si Se va Para el Chino Marti El Ángela de la Tijuana Se llama Dile que regrese Mi amor Para Jocelyn Montes Que cumple años hasta De Mascalapa México Muchísimas felicidades Para el Pirata de Culiacat Ay no más que dos Vamos a ver Los Javos Para alucinar Los famosos Nahuales Se va La calidad Cinco estrellas Sonido Caracarapricho Sonido Caracarapricho Caracarapricho Bueno pues Amas y compañeros Esta noche Continuamos Super especial A la gente Que nos sintoniza Saludo para Rocío de Omarcillo Que la quiero un chingo Gracias Capricho De nada Un saludo para Mi hermana Jacqueline Que la quiero mucho De parte de Alexis Mancilla Caracarapricho Caracarapricho Haciendo que la gente Baile allá en casita Para mi mamá Que se informe Que hoy es el día De los inocentes Que no Se enoje conmigo De parte de Maduelito Que no se enoje Es el día De los santos inocentes Bueno pues señores Y señores Vamos a continuar Con los temas Ferrones Andrea te amo Lo dice El amor de tu vida Ángel 100% de amor Muchas gracias Muchísima suerte A toda la gente Enamorada Que acabó este 2017 Super bien Bueno pues señores Y señores Para toda la gente Aquí como el DJ Que le ha regado Un chingo Con sus amores Vamos a poner Esta noche Super ocasión Un tema que dice Perdóname Esta noche Y viene con la voz De puto Para el DJ Esta noche Que le está regando Mucho Y le dice Ay mi amor Perdóname Sale Cumbia Se llama Perdóname De corrientes Argentina Lucía te amo Desde acá Estado de México Siempre o siempre Capricho Capricho Sale Hola amor Organización Chimacos Plus Niños buenos Y tocha la banda De Romero Vargas Ya presente Siempre con quien Un saludo para El platico Y su amor Por amor Isabel Hola Eddie Saludos La chica Scorpion Ya presente Esta noche Soy un hijo El famoso Güero Panqué De la penchi Para niños Con amor Juana Leslie Yocelyn Leonardo Alberto Hasta Tessayuki Dargo Ella está Chocosa La famosísima Jalada Para los hierbas Locos Y la van a galaxiar Toda la gente De Marucan Y el que Así como el DJ Si ya no te buscaré Ah no es cierto Perdóname Te pido que me escuches Ay reloj Y yo te quiero decir Y quiero decir Vamos a venir Esa noche Dicen Como se llama Como Perdóname Si se llama el tema Es algo para los inglesitos Upa Upa El famoso Ovejas Y su carnal Charlie Desde la frontera Disco Salizo Y viene con la voz de ardilla Para mi chamaco Joshua El cachorro junior Que también es un bebé sonidero A huevo Salve Que cosa Lo he dejado de amarte Planeros y mercenarios Niños buenos Chamacos Plus bandas unidas Romero Vargas Siempre con sonido Camacampricho Para el chino que se meta a bañar A la barra de chiquismión Que ya le hace falta El chícharo del jefe Desde Catepec Panamela Lidic Se pasa De Zaragoza Donde se baila y se goza Y se goza la cumbia sabrosa De orilla a orilla Quiero mis saludos De orilla a orilla Quiero mis saludos Con la voz de ardilla Hasta el Freddy El Aragón El famoso Julio El characo 100% colonieros Salve Viene la cumbia Para el topo Y su papá Entiendo las cosas Y sé Y sé que soy culpable Vamos a ver El sabroso En cercanía 31 de diciembre Gran bailazo De aniversario Del barrio Scorpions Gran familia mexicana Santa Santa María La presencia Del sonido Babystar Y sonido El 31 de diciembre Sabón Que chingón suena La LUM Sur Crece Teluquita la bella Siempre reportando Siempre con quien El más que Como este inútil Saluditos para el Cara de plancha Alessia el Richie El loco y el flamingo La princesita Grupo séptimo Anniversario Para la gente Del Estado de México Dizan Un saludo para el chino Que no se que no se haga pendejo Que traiga los 300 de la tanda Sale chino Quiero pedir Como se llama el tema Como Perdóname Así se llama el tema Perdóname mi amor Perdóname Yo he pagado el castigo Porque yo sé que me quieres Mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Porque yo Yo que No que No he dejado De amarte Ya te interesó el 35 Arre Toda la gente del 35 En el presente Para Yadis El Rosario 2 Se va Con sabor Acuérdate Si tú Eres Su Tengo de buscarte Y devolverte Bueno esta noche Super especial Continuamos Para la Yadis De Rosario 2 Para El Lundes Y su amor Hasta la César Cruz Para mi compadre Que me espere Hoy me caigo en la noche Otra vez Pero esta noche Continuamos un saludo Para La Cara de Plancha La Marrana El Ruco El Garita de Pambazo Para Bendizabal y Miri Dedicada a la rola Para mi esposa Isidio Solco Saludos para Sonido Cartagena Esta noche Paco Loco Mi compadre Esta noche Muchísimas gracias Por sintonizarnos Esta noche Mi canalito Paco Loco Somos tú y yo Ponte algo viejito Pero bonito Ahorita lo buscamos Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa Me roba Tremenda loba Solo un beso Y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo No que no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo Esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre lo buscamos Por esta noche Vamos a continuar Para los looks Que viven ahí en México De parte de Luz y Javi Ustedes feliz año Muchísimas gracias A toda la gente Muchísimas gracias Feliz año a la gente Del Estado de México Este séptimo aniversario Ya presenta El famoso Mapachito Para los SMP El famoso Roñas Lalo Chugua Y toda la gente Que nos acompaña Vamos a continuar Esta noche Para la gente Que nos acompaña El tema que dice Ya sabes Cómo ve este tema Ya sabes Cómo se llama Esta noche Súper especial La cumbia La cumbia del piropo Sale Sale Cumbia Vamos a bailar Sabrazo Para Karen Torres Saludos a Mati Para Chipotes Del campamento Dos de octubre Para el Roñas Que se lave el chiquito Pásame la rola Vamos a ver Los abrosos Ya escuchaste Este tema Un saludo Para mi flaquita Celina Para mi flaquita Celina El Paco Loco Pero no El famoso Paco Loco El famoso Paco Loco Para los mollitos Y sus flaquitas Celina Amor, amor, amor Los abrosos Estos besitos De un siropo Caca, capricho Es un siropo Para los mollitos Habla de locos La de ocho mujer Habla de ocho mujer Arriba Puebla Se llama El piropo El piropo El piropo Para la canta Cuando al surco yo puedo pasar Vamos a ver como dicen La gente de Ixtapalapa El peñón de los baños El piropo Para la canta Así se llama El tema Para todos los niños Dos octubre Para sonido Santiago Estado de México Y de México Departe de Redult Torres Para mi amor Beatriz Andrade Galicia Hasta Ciudad Cerdán Cuando plenas un cigarro Prendelo con el saledor Cuando mandas mi saludo Van a locos Procesador Saludos para el riche El gorro La cara del pelancha El burro El rolli Y el famoso choco Andrade Otra vez Como Tiene la comida suave Saludos al famoso pelón Que ya se mete a dormir Saludos a Adrián Y no se haga güey Es un piropo Suenalo Suenalo Saludos Desde Argentina Lillus Silva Un saludo para El puerco Y sus cuates del gallo Esos chamacos Y en vallá Suenloquita la bella Vamos a romper La morrita samurái Que sabor Con la mirada Te puede matar Ella arreglada Cuatro textual Más no te alarga Sin modo de hablar Esa muchita Con la corta Con la mirada No te puede matar Ella arreglada Cuatro textual Si te digo te quiero La plebada De San Luis Potosí Se va el piropo Tiene con la voz de ardilla Para chamacos de maya Eh-e-a-a-t-e-a-t-e-r-e-a-t-e-a-t-e-s-ir-O La vereola Esta noche De Santa, es tremenda Marqueada, su amiga Me contó que se Graco y Candilambia ¿Cuándo le ponen el? Candi perreo Candi perreo Dale Candi Candi perreo Candi perreo Candi perreo Candy perreo Candi perreo Dale Candi Buenas noches, super especial, vamos a despedirnos En un tema, saludos para la O.P.J. En donde el pueblo con la voz de ardilla Esta noche, desde Arequipa Toda gente que nos acompaña Para el solitario Miranda Hasta Totonico, Michoacán Marina ya presente, saludos Marina Esos flores Esta noche Saludos a mi preciosa maizor De la nena señora Gloria Bueno pues señores y señores Vamos a cerrar este programa Super especial Con algo de la música salsa Para toda la gente salsera Que nos ven y sintoniza Queremos decirles Que tenemos este último tema Ya que mi compadre Sonido Cartagena Viene en camino Bueno pues señores y señores Vamos a continuar esta noche Saludos para el chino y el marti Con una salsita sabrosa Una salsa que dice esta noche Estelares de la salsa Esta noche para todos los estelares De la salsa para el chino Un saludo perrón Para todos los demonios Creyes de Barrio del Carmen Siempre con sonido capricho Muchas gracias Cerramos broche de oro Esta noche con este tema Super especial Caca capricho Vamos a ver el sabroso Estelares de la salsa 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 Ya me cansé Viene con la voz de puto Para el chino La marti y el ángel Este castigo Esta noche Ya me cansé Sabrosa la salsa Aquí termino A mi flaquita El paco loco El perrón en pop Oregón Contigo Báilala paco loco Ahora te voy a pedir Que su flaquita se lía Que no Sale Selena Y que te Ya nos vamos gracias Una vez de mi camino Para Alberto Construcciones Este Hasta ti Sayuca Hidalgo Controla ayer Y al fin tu sentimiento Ya nos vamos gracias Ahora el fuerte soy yo Que ya no aguanta Viene con la voz de ardilla Para mi esposa Cecilia Puro pero muro Amor ¿A qué voy a seguir adelante? Sabón San, san, san Ahora el fuerte soy yo Aquí el bravo soy yo Ahora el fuerte soy yo Soy yo Atecate el bombazo chinito Pero te juro No habrá mujer Que me aguante Vamos a bailar sabroso esta noche No No, no, no Ya nos vamos gracias Estelares de la salsa Ya me cansé Lo nuestro aquí terminó Aquí la historia acabó Yo ya no quiero estar contigo Ahora te voy a pedir Que ya te olvides de mí Que no vuelvas a insistir Y que te apartes de una vez En mi camino Dice Ahora el fuerte soy yo El señor de la salsa El que controla Y al fin tu sentimiento Ahí sí somos nosotros Ahora el fuerte soy yo Nueva era de los surdos en Puebla Que ya no aguanta Ni un ser Sale sabroso Pero la gente de Baja California Ahora el fuerte soy yo Y separables de esa salsa Con corazón Voy a seguir adelante Ya nos vamos gracias Ahora el fuerte soy yo Aquí el bravo soy yo Y el más puro Y toda la gente hermosa Y yo Ándale Nancy Y toda la gente de Xochisalsa Ahora no quiero que me aguante Esta noche Para Gabriela Guadalupe El famoso Memo Lacan Hasta Tecate y Aprecientes Yeah Sale Viene la salsa ¡Samsamsamsams! ¿Quién la toca esta noche? ¡Samsamsams! ¡Samsamsamsams! ¡Samsamsams! ¡A ritmo del trompeta! ¡Samsamsams! ¡Samsamsamsamsams! ¡Samsamsamsamsams! ¡Samsamsamsamsamsamsams! Porque con la voz de artilla Para el aro, el predio, el rober El famoso Alejandro 100% con el rieros Y su alito Soy más duro Ya no soy tu prisionero Ni tu sirviente Sabe Yo soy qué Ahora yo soy más duro Ya nos vamos, gracias Y cansé de tus desprecios Vengame de tu expediente Mira qué bonita rola Gracias a toda la gente raconera A la gente bonita que nos sintoniza Muchísimas gracias Ya nos vamos No está lluviendo el risato de plano Eso no es capricho Que está acabando con la voz Del Sayachi Esta noche con la voz del Sayachi Para el Diego Alias, el Plani El Richa, el Loco Burro Y el Buxia A toda la gente que nos acompaña Muchas gracias Ya nos vamos Sabor Ponme la rola Olor a café Para la familia de Romal Alancito El famoso Cheche Por favor ya no me llames Ya no Ni no me convence Mira qué salsa Mira ese saludo si me gustó Vamos a ver esta noche El ritmo de salsa Salsa Ya nos vamos Muchísimas gracias A toda la gente bonita A toda la gente raconera Muchísimas gracias Que tengan un feliz año nuevo Ya nos vamos La calidad Cinco estrellas Subido Capricho Con sabor A Puebla Capricho 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 Ok señores y señores En esta noche Super especial Temporada navideña De pata de sueño Capricho Esta noche Les queremos Desear una bonita Y excelente navidad Un próspero año nuevo A toda la gente bonita Que nos sintonizó Y gracias a ellos Estamos donde estamos Esta noche La sangre nueva De los sonidos En Puebla Se hace presente Desde la RACON A Puebla Solido Capricho Esta noche Haciendo historia Un año más Nos vemos El próximo año Ay quien sabe donde Bueno pues Señoras y señores Muchísimas gracias De todo corazón Les deseamos Un feliz año nuevo Y que pasen Una bonita navidad De todo corazón Que Dios nos los bendiga Muchísimas gracias Damas y caballeros Esto fue simple y sencillamente La música Le sirve Y es amor DJ Chale Cecilio Pérez Muchísimas gracias Damas y caballeros Nos vamos En esta super ocasión Capricho Capricho Muchísimas gracias Damas y caballeros Buenas noches Capricho 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 Capricho